El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla abre sus puertas para recibir a uno de los grandes del panorama nacional. David Bisbal puso el broche de oro en la capital hispalense con su primer concierto del 2013 y uno de los cinco últimos de su gira acústica que la ha llevado por las principales ciudades de Europa y América Latina. Retomamos la gira, ya nos quedan cinco conciertos solamente, aquí en España, empezamos en Sevilla y espero que me traiga mucha suerte. ¡Sevilla! ¡Te queremos! ¡Vamos para arriba! ¡Venga! ¡Un, dos, tres, ¡amá! Ya no verás escucho un eco divino Durante más de un año y medio el cantante almeriense se ha dejado la piel sobre los escenarios con una noche en el Teatro Real donde ha mostrado un David romántico, tranquilo y mucho más cercano con su público. Con millones de seguidores en todo el mundo, David se ha hecho irresistible a todo tipo de público. Tanto es así que no quiso perderse este gran acontecimiento la duquesa de Alba acompañada por su inseparable Alfonso X. Doña Cayetana se confesaba fan del extriunfito que se ha convertido ya en un auténtico triunfador. David salió a comerse el escenario y se metió al público sevillano en el bolsillo con grandes éxitos de su último trabajo sin mirar atrás. Y nunca mejor dicho, porque David Bisbal ha dado un giro de 180 grados a su vida y ahora avanza con la cabeza mucho más alta que nunca. Con diez años de exitosa carrera a sus espaldas y habiendo conseguido el sueño de poder llenar hasta la bandera el Royal Albert Hall de Londres, Bisbal también puede gritar a los cuatro vientos que es afortunado en el amor. Y desde hace nueve meses el almeriense mantiene una relación sentimental con la modelo sevillana Raquel Jiménez, quien parece le ha devuelto la felicidad desde que se separase de la madre de su hija, Elena Tablada. Si antes se podía decir que... Aunque no está, sin lo que viento me acepta que el grifo ha incendido, sus pastos vuelven a casa siempre. Ahora la vida le sonríe y eso se nota por dentro y por fuera. Ahora David Bisbal llevará su concierto acústico por Valencia, Bilbao, Barcelona y el 9 de febrero en Madrid. Será el broche final a su gira española para seguir durante el mes de marzo por los mejores escenarios de Estados Unidos y Canadá.